Y al fin llegaste tú, a poner mi vida con tu amor, a volverme loco al corazón, como yo soñaba. Y al fin llegaste tú, a poner mi vida con tu amor, a llevarme loco al corazón, enloquece mi alma. Y al fin llegaste tú, a poner mi vida con tu amor, a volverme loco al corazón, como yo soñaba. Y al fin llegaste tú, a poner mi vida con tu amor, a verme loco al corazón, como yo soñaba. Saludos 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 Regálame Ahora aquí exclusivamente El clase nuevo del disco Diego ¡Vaya! 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 ¡Vaya!